Estuve revisando videos porque, bueno, festejo los 20 años en el Luisa Teatro Concerto todos los lunes de enero y febrero a partir del 13. No llego al site, gente, discúlpame. Desde el 13. Desde el 13, Mochesato. Pero lo supe hace una hora, por eso no le conté. No se preocupe. No, no se preocupe. Desde el día 13 estamos en Luisa Teatro Concerto, allí en el Casino Carlos Paz, Coqui Ramírez, 20 años en vivo. En vivo. No haciendo playback. En vivo, gente. Qué lindo, Coqui. En mi show sí canta. Si no, lo suspendo. Si lo sabe, canta. Si veía videos y cosas de tu cara, me suena. Y uno empieza a ver todo lo que hizo y se olvida. Ajá. Ay, qué manera de hacer cosas, mamita querida. Cosas de las que uno se arrepiente. No, mentira. No, ¿por qué? ¿Con qué seguimos, querida? A Pochesato. Bueno, Coqui, queremos saber en primer lugar qué va a pasar con la recolección de residuos. ¿Usted saca la basura en su casa? ¿Usted que es hombre? ¿Le saca la basura a su madre? A veces sí. Ah, muy bien. Por sugo, El Chango. Exacto. A ver, ¿qué vamos a hacer de Pochesato? En vísperas de las fiestas de fin de año, la MUNI de Córdoba informó los horarios de recolección de residuos en los próximos días. Y tomen nota, señores. No saquen la basura los días que no habrá recolección. Martes 24 de diciembre. La recolección va a ser normal. 25, como cada vez que es feriado. Mañana a la noche va a ser normal. Durante Navidad. Durante el día va a ser normal la recolección. Exacto. Después, miércoles 25 de diciembre no habrá recolección de residuos. Así que no saque la basura. Déjela un ratito adentro. Con todo lo que sobró, que lo ha comido, que los huesitos, que los restitos. Claro. Gente, no saquen con plástico, con lo que sea. El 25 no se laburan, no se recolectan residuos. No saquen la basura porque si no va a generar inconvenientes y principalmente va a llover mucho el día miércoles. Está previsto lluvia. Ya lo va a comentar un poquito más Facu. Pero imagínate, la gente saca las bolsas, viene la lluvia intensa, se va toda la basura a través de la calle. Así que no saquen la basura, por favor. Déjela. Sí, ahora vamos a denatar, vamos a contar a la gente el tema del clima. Bien. El 26 de diciembre la recolección de residuos vuelve a ser normal. Es decir, martes y jueves normal, miércoles no habrá recolección. Recordemos que, bueno, va a ser un día como feriado. Después, este dato es muy importante. Quedo pasar con las estaciones de servicio. Como sucede cada año, tanto el 24 como el 31, a la noche va a estar cerrado. Esto va a ser desde las 10 de la noche de mañana, desde las 10 de la noche de mañana hasta las 6 de la mañana. Que digamos... Creo que tiene el tanque de la Duster, si no sabe la cola. Pero tenés hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche para... De mañana. De mañana para cargar combustible, porque se supone que es el horario en el que los estacioneros pueden ir a cenar con su familia. Así que, atención con esto. El esquema responde a un acuerdo con los sindicatos que nuclean a los trabajadores del rubro para que puedan, justamente esto que te decía recién, disfrutar con las familias. Para casos de emergencias, ya sea bomberos, policías, ambulancias, cada estación va a contar con una guardia mínima, lo hemos visto. Pero generalmente se ponen las cintas, estas cintas de peligro, cintas para vallar, para impedir el ingreso. Y siempre hay un chiquito ahí parado, vivido pobre, solo, como una esponja. Ahí esperando que, bueno, en caso de emergencias, en esos casos sí se pueden hacer las recargas del combustible. La emergencia sería, me quedé sin... ¿Bomberos? No, no. No, se quedó sin nafta, jodas, ¿eh, por Gil? ¿Qué quiere que le diga? Yo ya llené el tanque, gracias a Dios. No, en este caso decíamos, para bomberos, policías o ambulancias, las estaciones van a contar con una guardia mínima, el lugar va a ser, como te decía recién, custodiado por un trabajador, que por supuesto va a estar comprendido dentro del convenio. Bueno, el expendio de combustibles va a ser normal, fuera del cierre informado. Acérquenle un pan dulce a los vecinos, por favor. ¿Vos sabés que cuando yo los veo paradictos ahí solos, me da así como para bajarle, darle un abrazo y seguir? Mucha gente pasa la Navidad sola, aunque no lo veas. Sí, sí. Separados, divorciados, con problemas familiares. Muchos abuelitos, olvidados. La Navidad, me parece que es un festejo de agradecimiento en familia. Es como si fuese prácticamente el día de Acción de Gracias que festejan en Estados Unidos. En familia y agradeciendo por todo lo que tenemos, porque hay mucha gente que no lo tiene. Así que gente, a celebrar eso, en familia y en paz. Nada de... Bueno, hay gente que está esperando que llegue Navidad para alcoholizarse hasta punto coma alcohólico. Una pena por ellos, pobre cuerpecito. Hay que tener mucho cuidado con el alcohol y el olor. Hay que agregar ese límite, ese punto, para que... Hay que tener mucho cuidado. No se acaba el mundo, claro. Porque no es solamente el daño que te podés generar a vos mismo, sino el daño que le podés generar a otro que no bebió alcohol, que no pasó por esas circunstancias y vos le podés arruinar la vida por tu inconsciencia. Sí gente, es como que... Viste que automáticamente nos sale, viene la fiesta, por más que te probarás de fe de alegría, es tipo prevención, por favor. El alcohol, el tema de andar como locos por la calle, gente, no se acaba el mundo. Viene Navidad, hay que reunirse en familia y estar en paz. Se puede llegar un poquito tarde, no importa. Se toman una copita de vino, lo disfrutan, qué sé yo, se ponen de acuerdo a ver quién toma, quién no. No, mi familia va a pasar toda la... mi familia en Carlos Paz. No. Y ya se pusieron de acuerdo quién no bebe alcohol y se vuelven tranquilos a Córdoba por la autopista. Así debe ser gente. Es como literalmente tomar... Tomar 10 litros de alcohol... No, locos. ...sin aparte de que realmente sea alcohol, sea de sentimientos, lo que se dice. ¿Cómo? ¿Qué? ¿El sentimiento es lo que se dice? ¿Usted toma cerveza sin alcohol? ¿Socundito? No. ¡No! ¡Que prego! ¿Tiene una cerveza sin alcohol? Liberty creo que era una cerveza. ¡Que pregunte! ¿Y usted qué cree que le gusta? ¿Qué le va a gustar? ¿El cervecito? ¿Un cervecito? No tome. No sé. No sé. Para mí me gusta, le voy a hacer fernetero. ¡Ay! Mi fernetero. Como su padre. No, no, no beba alcohol. Es muy comecito. Su hígado todavía está sano, Facundito. Amo el fernet con pomelo. ¿Fernet con pomelo? O sea, ¿no puede haber algo más desagradable? No, no. Es como comer un helado de crema americana con vinagre. Amo el fernet con pomelo. Fernet con pomelo. No, con coquis, señora. Con coquis. Hola. ¿Usted terminó? He terminado. Puede pasar lo que usted quiera. Este tema es clave, señores y señores. Clave. Y por eso tenemos al especialista. En este caso no es Isaias Goldman. En este caso el especialista en clima es Facundo Ezequiel Elías. Y lo tenemos aquí. Y presten atención a quienes van en su vehículo. Porque nos va a dar en detalle lo que se viene. ¡Oh! Para estos días. A ver, papá, no ven. A ver. Para mañana, martes, durante la tarde, durante el día en general, habrá un clima muy caluroso. Con una máxima de 36, 37 grados. Un cielo despejado. Un cielo despejado. Continúa el clima como hoy. Continúa el clima como hoy. Pero... Eso es pero suyo. Eh... La mesa la pueden alucinar afuera, si quieren. Sí. Ah. Pero... Pero, ¿qué? A la madrugada o primera jornada del día... del día miércoles. ¡No lo diga! Sí, dígalo. Le quiero dar sus pensas. Tendrá un... Un cambio, un viento sur. Que ocasionará un cambio de tiempo. Y refrescará el ambiente. Eh... Recescará el ambiente. Que escuche la voz. Que le pone a la bolita. 27 grados. O sea, era la temperatura de 27 grados. Desarrollo de algunos chaparrones y tormentas, como decía... No se lo puedo, Billy. Entonces... Gente. Pueden armar la mesita afuera hasta que... Usted calcule que a la madrugada del 25... Cuatro o cinco, o sea. Bueno. Los que se la dan en la pera, digamos... La mesita se puede llegar a mojar a las cuatro o cinco de la mañana. Eh... O sea que el viernes puede haber unos chaparroncitos de descenso de temperatura. Que el día miércoles, el viernes. El viernes. Qué mal que estoy. El día miércoles. Es raro. La navidad es martes. Bueno. El miércoles, entonces, puede haber unos chaparroncitos de un descenso de temperatura. Todo el mundo va a dormir. Ojalá que llueva. Estás en el campo. Como dice Juanita. Qué lindo. Usted va a descansar. Comer, dice que va a comer rico en la media. Entrate de ir comidito ya, para no hacer papelones. Cómo va a estar Facu el día viernes, que es el día que hacemos la recolección de los peluches. Eso es lo que está avanzando la coqui, que el viernes se supone que viene un cambio de tiempo. Sí. Y va a llover desde ese viernes hasta el miércoles de la mañana. No, no, no. Perdón. ¿Qué me perdí? ¿El día jueves? O sea... ¿Qué me perdí? Es que estoy leyendo a Fernanda que me pone una mala palabra. La... Mi cumpleaños aguado. Ella cumpleaños. Con mis hermanas me dice. ¿Las meses cumplen? ¿El 25 o el 24? Me pico ahí una L, C, D, L, no sé qué. Bueno. Mi cumpleaños aguado. O sea que... Disculpen. Seguimos. La seguidilla es así. Miércoles, algunos chaparrones, descenso de temperatura. Jueves. Eh... Jueves, eh... Se... Mejorará el tiempo. ¡Ay! Treinta grados de mar. Treinta grados de mar. Treinta grados de mar. ¡Bien! Bien. Pero el viernes vendrá unas... Oh, vendrá otro cambio de temperatura que durará. No, no, no. Según se dicen los meteorólogos, hasta el miércoles de la semana que viene. ¿What? Por favor. Tal cual como dice el Paco. O sea que desde el viernes hasta el miércoles. Uy, yo viajo el domingo. Oh, gente. Yo... Muchos días de... Y la temperatura más allá de los chaparrones. Por ejemplo, el viernes nos espera una máxima de treinta y cuatro y una mínima de veintitrés. Y luego comienza el descenso de temperatura. Desde sábado hasta miércoles tenemos treinta y uno, veintinueve, veintiocho, veintisiete y repunta un poquito el miércoles veintiocho grados con lluvias y tormentas dispersas a lo largo de la jornada. Ojalá que llueva. Ojalá que llueva café del campo. Que lluevan dólares, señores. Ojalá que llueva. Que lluevan dólares, señores. Ojalá que llueva. Ojalá que llueva. Mi abúzate el calcete. Eee, 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 aee, eeeee. Ey, eee, eee, eee. Eee, 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 eee. Eee, eee. Y era, ojalá que llueva el café en el campo No se muevan que ya volvemos Estás disfrutando de